Trampolín! Ahí está! Ahí está! Ahí está! Ahí está! Vamos! Vamos! Ya había operado! Ya había operado! Ya había. Qué bien! Eso es, eso es lobe Go! Tiero lobe Por lado. Por lado Joker Por lado Joker No es議随, por lado. No te quedes! No te quedes! Si te quedas te va a pegar! Si te quedas te va a pegar? No te quedes! En la pieza! Allá te viendes peón! Si te quedas te vegalo! Quiero que salgas la distancia! Quienes dejar la distancia! Si te quedas te va a pegar! pura distancia pura distancia doble 3-4 golpes uno no me sirve eso es quiero cuatro quiero cuatro por velocidad después salve Sánchez dale vuelta dale vuelta dale vuelta ¡Vamos! 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 ¡Doble ya! ¡Doble ya mi cruzo! ¡Oble! ¡Escato! ¡Vale! ¡Escato! ¡Escato! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Oper! ¡Doble ya mi Oper! ¡Doble Oper! ¡Doble ya mi Oper! ¡Ahí! ¡De la velocidad! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Esa es! ¡Otra vez! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Esa es! ¡A��! ¡A bastante! ¡Ale! ¡Por формa correcta! ¡Por armvestном! ¡Cruzo! ¡Por un Calle si cruzo! ¡Ya! ¡Allí! ¡Aquí sal pontos! ¡Otra vez! ¡Esta ID. ¡Oh! ¡Buenos, no hay niña! ¡Buenos, no hay niña! ¡Buenos, no hay niña! ¡Eso es! ¡Tienes que me damos! ¡Eso es! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Tienes que me damos! ¡Seguro! ¡La distancia! ¡La distancia! ¡Eso es! ¡Vamos, golpe! ¡Vamos, golpe de allí! ¡Tíralo! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!